Muerta, muerta. Ya, me parece que demuestra que está muerta cualquier intención de proceso revolucionario en Argentina. No hay opción alguna. Es una de las enormes contradicciones. ¿Qué arreglos hay de por medio? ¿Será una casualidad simplemente que justamente en esos días la Corte Suprema de Argentina se opuso a que se haga efectivo el reclamo de las poblaciones ecuatorianas en contra de la compañía Texaco? Nos quedan muchas dudas. Yo creo que eso es lamentable y eso es un tema que tendrá que explicar el gobierno argentino. Desgraciadamente lo que pasó en Argentina nos deja desconcertados. Nos deja desconcertados que hayan tribunales que puedan llegar a la conclusión de que la subsidiaria Texaco no es la Chevro Texaco cuando esto es algo que aquí es absolutamente comprendido, digamos. O sea, ha habido muchísima doctrina al respecto. Donde manda la chequera no manda la ideología. Entonces el acuerdo del espaldarazo de Cristina Fernández a Rafael Correa en el tema de Chevron Texaco queda reducido a escombros. ¿Por qué? Porque doña Cristina privilegia el dinero, la plata, y dice que venga Chevron y que empieza a explotar Vaca Muerta, el más grande proyecto de reservas hidrocarbúlíferas de Argentina y dice eso con la condición de qué? De que la justicia argentina olvide la expropiación de los bienes, etc. Es decir, clarísimo. De rodillas ante Chevron y Correa allá, que se juegan. Sabemos que nos responden con ficción y con fantasmas, pero los fantasmas les vamos a correr la sábana para que todos los argentinos le vean la cara a aquellos argentinos que no quieren que el país progrese y quieren seguir haciendo pibos negocios a costa del pueblo. Vos sabés que a veces pasa en este laburo que cuando estás por hacer un programa algunos te llaman como para... porque se entera y quiere que aclare tal o cual cosa. Hacía mucho tiempo que no nos llamaban tanta gente que tenía que ver con Chevron en este caso como nos llamó durante esta semana. Mucho tiempo. Llamó todo el mundo. Llamaron al canal, me llamaron a mí. Y me encontré ahora cuando volví de Ecuador, volví ayer a la tarde, con una carta en mi casa. Me mandaron mails. Se hicieron todo lo posible para averiguar qué queríamos decir de este programa y a la vez para también tratar de tener su espacio. Vamos a escuchar la posición oficial de Chevron con esto. Luciana, hace una. Bueno, exactamente. Yo tengo acá un comunicado, de alguna manera una aclaración que se divide en tres puntos sobre lo que venimos hablando en este informe. El primer punto de la defensa que hace Chevron es que ellos, en particular, como Chevron, nunca operaron en Ecuador. Que es lo que dicen, lo que explicábamos claramente en el informe, que Chevron compra Texaco en 2001 y que era Texpet, una subsidiaria Texaco, la que operó durante 30 años, pero que se terminó en 1992. Ahora, ¿qué es lo que aclaran? No dicen que no hubo contaminación por parte de esas subsidiaria Texpet. Lo que dicen es que ya Texpet en 1998 le pagó al gobierno de Ecuador toda la plata que el gobierno dispuso por contaminación. Entonces, lo que consideran es que eso está saldado, de que no hay ningún, digamos, lo que hayan hecho en su momento. Una empresa que ellos aclaran que no es Chevron, ya está saldado con aquel pago. Y el otro punto que para ellos es muy importante y sobre el que desarrollan muchísimo es que consideran que es fraudulenta la demanda. ¿Por qué? Ellos lo que dicen es que más allá del reclamo por contaminación, que, insisto, consideran que no es propia, lo que dicen es que esta demanda en realidad ampara detrás o esconde detrás un grupo de estudios que son norteamericanos, que son los que están financiando y poniendo dinero para hacer una demanda fraudulenta y que esto se va a aprobar, la fecha que ellos dicen será en octubre, que es cuando se supone que hay una resolución, en la Corte de Nueva York, que es donde ellos hicieron un fraude, una demanda por asociación lista, fraude y extorsión a todos los demandantes a Chevron que están en Ecuador y que tienen estudios jurídicos. Y el último punto es que ellos dicen que en realidad los beneficiarios de esa indemnización van a ser esos estudios jurídicos y los inversionistas, que ellos señalan fondos buitres como inversionistas, que financian esa mega demanda que terminó una sentencia de 19.000 millones de dólares que tiene que ser ratificada por la Corte de Ecuador. Tiene, recordemos esto, tiene dos pasos, no es solo el juez de primera instancia, sino también en Cámara ratificaron la sentencia y falta la Corte de Ecuador que falle sobre este tema. ¿Eso quién lo dice, Ardanián o Chevron? Eso es un comunicado. Digo esto porque el abogado, uno de los abogados de Chevron acá en Argentina es Ardanián, el que era integrante de la Cámara Federal. Esto lo envía, venía representando a la empresa en particular y además otros, vosotros de la empresa, todos en conjunto nos mandaron este comunicado que nos estamos diciendo. Hay letras chicas en el acuerdo de Chevron. Tenemos un tema más que vos recién lo contabas al principio, Manuel Manuel, y que estaba bueno aclararlo. Se viene hablando desde que empezó todo esto de anexos reservados. Esta, digamos, antes de que saliera el famoso anuncio, se habló de que había anexos, cláusulas, un montón de cosas reservadas y desconocidas. Lo cierto es que hoy, al día de hoy, cuando ya se anunció, ya el gobernador Zapata ratificó que él estaba de acuerdo con esto y lo mandó a la legislatura de su provincia que es indispensable que lo haga porque si no, eso no tiene validez. Recordemos que si en Eucan no lo aprueban no tiene validez, nada de lo que se firme. Él hizo un decreto ratificando, mandó un acuerdo que es muy, si querés, llamativo, curioso. El acuerdo que él manda, no es el acuerdo entre IPEF y Chevron, es un acuerdo entre la provincia e IPEF donde no se nombra Chevron en ningún momento, sino que es un acuerdo que es la provincia con IPEF para que IPEF haga lo que sabemos que va a hacer con Chevron. Lo cierto es que, efectivamente, IPEF informa a la SEC, que es el organismo americano que tiene que informarlo, pero hasta ahora, hoy, domingo, a esta hora, nadie vio, ni la SEC, ni nosotros, ni la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y los legisladores de Eucan que tienen que aprobar el acuerdo entre IPEF y Chevron. Con lo cual, a esta hora, no es un anexo secreto, es un acuerdo secreto. Porque no hay letra chica, no hay letra. Hasta ahora el gobierno logró no mostrar en ningún momento el acuerdo, con lo cual difícilmente podemos conocer la letra chica si no están mostrando directamente el acuerdo. Bien. A ver, veamos este atunto del lado argentino. Vaca Muerta y Añelo, estuvimos en Añelo, el pueblo de Neu...